Música Moana es la nostra prima attrice, ovviamente, amici E' il tuo bellissimo E quindi Come le stavo dicendo, pensavamo di dare a Moana la parte di Giulietta, insomma, l'innamorata di suo figlio E' innamorata E' innamorata di chi è che è il panorocchi? Oh, però, beh, non capiamo di chi Eh, sta allorata dalla mia Moana Perchè se non avete spazio, era solo un quadro Al termine non avete l'infezione Mi interessa allora C'era la fissura Fissura, o mia fissura E' l'essere per me Prevenire che curare tendamente Sì Allora, come l'hai pensato? Messo la curatrice, va bene Seta, contenci diritti Bestia Beh, comunque Ragazzi, fate tranquilli E' tutto sotto controllo, va bene Perchè Alberto non ha mai fatto male a nessuno C'era tutto, eh, eh, ma poi alla fine Un po' ancora qua Allora a me che resta la sacchetta Paolo, Paolo, Paolo Paolo, Paolo Paolo Entra che è una pubblicata La festa Questa è la nostra La nostra Una spiegata La cosa è la spiegata Paolo, me la sfiegata Paolo, che era la finita, dai Assombri, come si co' il problema Ecco, stia poi lì Atticamente Lato qua Giro il seno ¿Qué es lo que pasa? Ero que soy una copia fina, cariño. ¡Ay maquina! ¿Qué es? ¿Cuándo eres la última vez a hacerte la misa? Como a ti, que eres l'alculista. No te se acorde que no es Julieta? ¿No es Julieta? ¿Es que tú tienes la idea de mí? ¿Se ha dicho que la verdad? ¿Pero qué? ¿Se ha hecho que lo que? ¿Tú es la verdad? ¿Se ha hecho la verdad? ¿Para, parla, parla? ¡Para, parla! ¡Ahora! ¡Para, mi ha visto! ¡Lo espero que la pibina o regalemos! ¡Ah! ¡Ele ha animado a nuestro gran atuario! ¡Cardio Lindo! ¡Cardio! ¡Cardio, ¿viste? No, 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 no. y 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 ah ah asculti pey se cuando turno en 3 y toco más la paga 22 madonna del signo su mi rete de foco e me fa por qué me fa por la rica cari a faia no mor eeeh ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, basta con las manos que no estamos a contarnos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vai! ¡Ah, mancisco yo! ¡Ah, me lo mando! ¡Ah! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver ragazzi! ¡Va! ¡Va a ver! ¡Vai a ver si es tarde! ¡Meglo que... ¡Ah! ¡Se veamos domani para la prueba! ¡Estudiate el copio. ¡Ah! ¡Seguens! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dia, mira del primo! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? Tengo mucha energía en esta comida. Ahora... Ahora, si tú vas a recitarme bien, la culpa es tuya. ¿Va bien? Corremos este riesgo. Recuerda. ¡Va bien! 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 ¡Romeo! 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 ¡Perché sei Romeo! ¡Direte a tu padre! ¡Renuncia al tu nombre! ¡Scusa! ¡Sí! ¡Dime! ¡Ma che razza de batutas es esta qua! ¡Senti! ¡Ascuola! ¡Aparte el fatto de que es realmente schifo! ¡Va bien! ¡Tu limita a dire la tua batuta e poi ti stai in muta! ¡Ok! ¡No podemos mica cambiarla! ¡Mi me rifiuto di dire cretinale! ¡Ascolta! ¡Presenta! ¡Pues casomai che ti ama! ¡Presenta! ¡Se partiamo così non ci siamo! ¡Va bien! ¡Va bien! Si no quieres hacerlo, basta que tú te juro de ser del mío amor Del mío amor, porque yo no sea más una Capuleti ¿Qué es esto del mío amor? El mío amor, te juro de ser el mío amor Guarda, me mette en mis occhiales ¡Caulo! Ponte a mi salto del sábado, dici che vede melo, te juro de ser el mío amor Scusate... Prego Vabbè, avanti, por favor Devo stare ad ascoltare o devo rispondere? Eh, quello è l'altro imbecile Devi dire la tua battuta e poi starti muto Maestro, ma me come ti dice, eh? Ah, si? Eh, si Vabbè, vabbè, vabbè Devo stare ad ascoltare o devo rispondere? Si, si aceptora a quick Si Ma la mamma dengan due la ¿No? Luz da? ¿Ah? Ehi, ma... Tanti e pattedro asi, tanti Capò Si Capò, quagia quando entri "'Sciene me' Lo dico io quando diventare, tranquilla Eh, pero las minas son más las de mias, ¿eh? Eh, porque, por lo menos, la señora bella de Giletta era muta. Bueno, a mí me interesa saber si era la bella. Bien, ¿puedes saber qué te digo? ¿Vale? ¿Sí? Vale, te lo diré después. Cuando te lo diré, te digo algo de ti. ¿Vale? ¿Me lo dices tú? Sí, pero antes vamos. Continuamos. Solo tú, no te mias, amigo. ¿Te digo...? Si, recién mi aveva, si mi ha... ...no debba farcelo pagare in avvenire con il dolor. Allora, Petra... Metto solo la lanterna! Te le mando libero! No, no! Entonces vas a ver, no? Puedo metto solo la lanterna. No! Que du... que du... eh... ¿ Gaulito!? ¿Cuál es la propia cualquiera que debo hacer es potablearla al menos en silencio? ¿Ey? ¿Ey? ¡Puede mío, ¿Puede mío? No, ¡sabía! ¿Por qué? ¿Puede mío tanto... ¿Como hacemos lo que se mueve? ¡La muerte, ¿ah? ¡Eh, eh, 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 uh! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Mierda tanta memoria! ¡No! ¡Bisogna que estudiástico! las batidas, el movimiento, y si puede bien separe me siento un poco de fallible ya no estoy sbagliando nunca ma si me has intención de hablar durante lo spettacolo así que estoy orientando ¿ce lo ha metido antes? durante lo spettacolo y repito que está a base a ojo ah menos mal, dale avante por favor ok ¿puedes comenzar a cabo? si, ¿cuándo hacemos antes de 10 o 12 años? tranquilo, no, porque hay 20 robes a mitad después son bebidas no, 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 no entri aquí, entri aquí vienes a mí vienes a mí vienes a mí vienes a mí al costo santo acto ayy Paolo jesú lo que he comprendido lo que he entendido yo si, lo que he entendido de lo que he entendido ¡Cero ya! Por favor, Polito. Si está haciendo tardísimo. Te lo puedo explicar después. Ah, voy a terminar esta cena antes de darme la invención. Puedo me la hacer. Te dojo también la vitamina. Basta que terminara esta cena. ¡Va bien! Tenemos la flebola, no te preocupes. ¡El cielo a vida! ¡El cielo a vida! ¡A esto santo acto! ¡E al finir! ¡No había, farcelo scontare! ¡Con el dolor! ¡Mete su! ¡E es libre! ¡E da un mano a la lampada! ¡No! ¡Mete su la lampada! ¡E da un mano a la lampada! ¡E da un mano a la lampada! ¡E da una protesta del MPT! ¡E es! ¡E es! ¡E es libre! ¡E si piensa cuando se han lampinado! ¡Que me lo había dado el besconto! ¡Avete finito! ¡Visto si piensa! ¡Visto si piensa! ¡Poste! 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 ¡Andiamo avanti, por favor! ¡Eh! ¡Allora! ¡Puede! ¡Puede! ¡No! ¡No! ¡Se vuoi aspettiamo ancora altri dieci minuti! ¡Se le va! ¡Que cosa repete! ¡Tanto e quaranta minuti que sea! ¡Anzi! ¡Yo tengo un idea! ¡Ci possiamo andare a bere un café! ¡Un café! ¡No! 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 ¡ też lesrei losοι! ¡Son de ¡Atacemente mi hizo algo! ¡Cocando! ¡Suscríbete! ¡Se lo va a perder a solistique! ¡Garach parte! ¡Cuscríbete! ¡Que me ça! ¡Oh! ¡ lit De uno se para después! ¡Sabes.* pero sobre todo no me pueden cazarme los cabos de sabía ¡Más mi la risponía! Soy la mamá del primer atón ¡Ah, me la voy brevemente! ¡Porque tengo que ir a la mañana! ¡Algimito, voy a ir a la mañana! ¡No lo hago! ¡Tesoro! Veste primero a casa! ¡No, no, no! ¡No te muevele de mí tú! ¡Luca, pues! ¡Métela a miar que con un genio! ¡Luca! ¡No te muevele de mí! ¡Luca! ¡Eh! ¡Vale, no! ¡Que confinita de mí! ¡No, no! ¡No te muevele de mí! ¡No! ¡Allora, regazzi, regatemi! ¡Forse mi son fatto prendere un pochettino la mano! ¡Vale! ¡Por qué no te rilassar giù nato! ¡Se cómo te fai maestro! ¡Evitare ti donando! ¡Estoy cercando de concentrarlo! ¡Allora! ¡Forse abbiamo un pochettino exagerado! ¡Si siamo fatti prendere la mano! ¡Quinto! ¡Tranquillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adesso mi rispiedo! ¡Con calma! ¡E ricominciamo! ¡Oh! ¡Eghe domande scusa al mépiti! ¡Como está! ¡Gomila sentite! ¡Scusa! ¡E che capita per la roba con paia e cia! ¡Sé! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Ave a ver! ¡Va avanti! ¡Va avanti! ¡Dai! ¡Viva la patiglia! ¡Viva! 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 ¡Ap dil İyi! ¡Viva! si lo sabe a memoria a su parte si, infatti era por eso que era preocupado comunque lo sabes que el Capuleti ¿estás hablando con el grande Don Elordobrandini? recordatelo te he dicho que es esto que me preocupa ser o no ser esto es el problema al menos si, que puza te fai ma che cosa stai dicendo? t'avete lo perché se lo deve ricordare la mia partita certo, sentiamo vediamo che cosa stai dicendo forza beh, questo è il problema e stai sicuro che stiamo facendo questa cosa qua? certo secondo me ti stai confondendo con qualche cos'altro ma si, si secondo me tu stai facendo la tragedia che abbiamo fatto l'anno scorso non lo ricordi? l'Amleto questo è Romeo e Giulietta ma sei sicuro è vero è vero eh 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 Dice sexy, Julieta, ¿o mío? Sí, 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 va bien. Ahora dice sexy, Julieta, ¿o mío? Ya no he sbagliado, ¿cierto? Ahora, ángelo de la luz. No, no, no he ancora dicho nada. ¿Qué es lo que te explica? Diga la mea batuta, ¿qué tío? ¿Qué es lo que te explica? ¿Qué? ¿Romeo? ¿Romeo? ¿Por qué? ¿Sei tú, ¿Romeo? ¿Rinnega... ¿Tú padre? ¿Qué es? ¿Rinnega tu padre? ¿Rinuncia al tuyo nombre? ¿Y si no te lo quieres hacer? ¿Basta que tú ¿Giúri de ser el mío amado? ¿Y yo no soy más una Montecchi? ¡Capuleti! ¡Ah sí, una Capuleti! ¿Qué es lo que sepa? ¿Eh? ¿Debo ancora estar a escuchar? ¿Debo responder? ¿Debo responder? ¿Debo responder, imbecille? ¡Ah! 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 ¡Prenda, fermati! ¿Cosa es un nombre? ¿Cosa es un nombre? Que la que llamamos Rosa no perdería su profundo si hubiera otro nombre y así... ¡Romeo! Si no se llamaba Romeo restaría perfecto eso ¿Chi es? Entonces a mi nombre odioso, ¿por qué enemigo a ti? ¿Ma, como vení, te? Dime, ¿ciente? Los muro del jardín son altos y difíciles paraelier Son volado sobre estos muros con las alias del amor. ¡Ayuda! ¡No te estoy tranquila, amore mío! ¡Veníte! 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 ¡ Oh, per niente al mundo vorrei che ti vedessero qui, c'ho... Eh, eh, infatti son calate le tenere su el norte de distancia. Si sé, però, secondo me, un po' de luz la guerra... ¡Para, mamá! Non lasciarmi soddisfatto cosí! E quale soddisfazione vorresti avere stasera? Eh, 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 quella di vederti contaccambiare il mio voto d'amore. Eh, 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 eh... Oh! Eh? Scusa, Romeo! Eh? Non mi sembra di sentire la voce della nutrice che mi chiama dall'interno. Non la sento! Gua, gua, che non credo! que va en salida de la mano de una dieta rosseta y ella, deloso de esa libertad, lo conduca a sé con un filo de seta. Voy a ser yo el tuyo prisionero. Y así voy a ir yo. Ahora voy a la cellula de mi confesor a pedirle ayuda y a confiarme de tanta fortuna. Adiós. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no el cielo arriba a este santo acto y no hay que hacerse con el dolor me me si que me metes Romeo Romeo adesso puedes entrar come vedi ho portato tutto lo corrente il libro, la lanterna e anche il badile lo so che non ci serve ancora ma ho voluto portarmi un po' avanti con il lavoro e se mi senti un po' di più avanti ci posero di me bene frate dimmi frate Lorenzo congiunta con le sacre parole che è arrivato che è stasera che è la sala mia che è la sala mia che è la sala mia e è la sala mia è una sala di ammazzo Me interesa peñer de ti. ¿Cómo te interesa peñer de ti? ¿Vos capí que me sbagliare? ¡Va! ¡Va con vosotros! ¡Va con vosotros, hijo! ¡Suscríbete! ¿Se ha resmejado, hijo? ¡No sé, amores! ¡No sé qué, mamá! ¡Soméjado, hijo! ¿No te has que sobrefait que? Entonces, con el teatro peor grande y una buena publicidad podréis vendere el nombre de salas y de purificio. Mi dispiace, señor Asperati, pero creo que no hay nadie. Si la tuya carriera le ha terminado, y también la miya la ha terminado. ¡Tanto más, su la falla esotente del sobrado! ¡Bravo, ragazzi! ¡Va! ¡Capuccino! ¡Eres ya pronto! ¡Va! ¡Va! ¡Capuccino! ¡Capuccino es ya pronto! ¡Me, allora, el sol del teatro es voñía! ¡Me me sufrí la fiesta, recitá, con de lú! y después, gracias a esta comedia, me faltó la pace con mi cuisina Brenda que se rallera un poco que se parlá, así me estoy contento de ser. Siete veramente tutti molto gentili, ¡Gracias! ¡Gracias por el fallimento, vi ringrazio! ¡Paulo! Mi suorcio es mío, me he cantado el me cretido, ya el meromeo y soy feliz en seta. Y luego, el domingo, no voy a vender como difícil a mi suorcio. Mi suorcio, mi mamá. Me he montado el suorcio y estoy contenta. Mi he cantado el me de la mi vida y soy contentísimo. Pero sí que es mejor que nos hicimos a recitar, porque los discos me recuerdan nunca los batidos. Sí, 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 sí. Siete veramente fantastici, ragazzi. Ve ne potete andare adesso, va. Ok. Ciao maestro, grazie, ciao. Buon bonito tú. ¿Quién va a descer Ramponi? Ah, no lo so, guardi. No lo so. Venga, respiro. Tengo un buen turn de salas. Si es bueno que te has comprado. Ah, lo agradezco, ma non es proprio mi papo. Ecco. Oh! Eh? Un grande sera, che era la prima? Romero, la prima è stata ieri sera. Ah sí? Com'era andata? Eh, insomma, bene. Allora, dopo fa una replica, eh? Ah, guarda, non credo, però al massimo ti faccio una telefonata, eh? Se però, possibilmente, prima delle sdene, eh? Si mi organizza la giornata. Ah, 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 ah. E sono curioso, perché se non devi visitare che cosa fai? Me rilasso. Magari me rilasso. Eh? Eh? Va bene, dai, andiamocene, ragazzi. Vediamo tutto. Grazie. Ciao Paolo, buona ora. Eh, ciao Paolo. Grazie, grazie. Grazie. Paolo, qualcuno la vada a recuperare prima che finisca la tua mamma. Questa volta ci resta. Paolo! Paolo! Che cosa c'è? Paolo! Paolo, son che maestro? Son scappata dall'ospedale. Perché ho delle notizie importantissime di ti, Paolo. Ma scusami, ma che cosa ci può essere di più importante delle tue ossa a volte? Per delle telefonate, dei messaggi che mi arriassero il telefonino a me. Perché te te che gli hai smorzati. E per forza che lo spedolo. Sai se mi trovano che cosa non gli fanno? Ma che dite Paolo? E te vanno a Cinecittà. Perché dite che mi dite in scena la più bella parodia di Giulietta e Romeo, di Shakespeare. Ma era una tragedia! Ma lui la sa mia, Paolo! Ma lui la sa mia! E' una tragedia! Ma fammi la tragedia stella di Paolo. E' una tragedia che fa un contratto dei produttori. Chi è quell'uomo? Chi è quell'uomo? E' una tragedia che mi ha fatto il nostro amore di San Peresco. Chi è che la sua moglie di essere orale di San Peresco, è una tragedia che mi ha fatto. ¡Gracias por ver el video!